Por todas las ofensas que me has echado A cambio del dolor que me he quedado Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta cansea Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Música Ya quiero sonreir, quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Música Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder Música Que Dios bendiga las dulces horas que pasé contigo A nadie digas que por capricho te entregaste a mí Por donde vaya nuestro secreto guardaré conmigo Nada ni nadie podrá evitar que yo te quiera a ti Sé que todo pasó para ti Como nueva aventura Y que fui uno más para ti En tu triste locura Sé que no volverás Sé que no volverás por amor A entregarme lo tuyo Volverás cuando un nuevo dolor Haya herido tu orgullo No morirla No volverás por amor En tu triste locura Como un nuevo dolor Sé que no volverás por amor Sé Sé que no volverás por amor No volverías por amor Y que tengo uno más para ti En tu triste locura, sé que no volverás por amor, a entregarme lo tuyo, volverás cuando un nuevo dolor haya herido tu orgullo. Primero se seca el mar Primero el mundo se pierde Primero se apaga el sol Que yo deje de quererte Ay, 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 corazón Te quiero, te quiero y qué Te quiero y quién me lo quita Tú ya naciste pa' mí Y yo pa' ti, chiquitita Ay, 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 corazón Cuando se quiere, se quiere Sin saber cómo ni cuándo Te quiero y no sé por qué Y no voy a averiguarlo Ay, 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 corazón Puro rancho, mi poño Puro rancho, mi poño Y yo teniéndote a ti Tengo la vida comprada Ay, 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 corazón Cuando se quiere, se quiere Cuando se quiere, se quiere Sin saber cómo ni cuándo Te quiero y no sé por qué Y no voy a averiguarlo Ay, 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 corazón Hay unos ojos Que si me miran Hacen que mi alma Tiemble de amor Son unos ojos Tan primorosos Qué ojos más lindos No he visto yo Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Con frenesí Y yo les digo Que mienten, mienten Que hasta la vida Daría por ti Hay quien pudiera Mirarse en ellos Hay quien pudiera Mirar los mar Gozando siempre Gozando siempre De su destello 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 Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Quien fue al pie De tu ventana A cantarte con el alma Hace un año En navidad En navidad Y te encontré Traicionando mi cariño Traicionando mi cariño Traicionando mi cariño Arrojando mi alabismo De tu negra falsedad Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Quien en plena noche buena Se escuchó cantar su pena Entre muerte y soledad Y destrocé Contra el suelo Contra el suelo Mi guitarra Pa' que no me recordara Otra negra navidad Chiquitita Tu goza y goza Yo sufro y sufro Echa leche Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Quien en plena noche buena Se escuchó cantar su pena Entre muerte y soledad Y destrocé Contra el suelo Contra el suelo Mi guitarra Pa' que no me recordara Otra negra Otra negra navidad No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido He querido Que esta noche Bien grabada Se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi No hay en mi Ningún reproche Porque sé Que no es culpa de ti Sin mirar Diferencias sociales Nos tuvimos Amor de verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares Distantes Para allá No podernos Mirar Música Brindaré Por el cariño Que por mí Solamente Has tenido Porque el tiempo Y la distancia No lo llenen De polvo y orgullo Y al final Con dos besitos Que te dé Muy juntito al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás Siempre dentro De mí Sin mirar Diferencias sociales Nos tuvimos Amor de verdad Corazón Pero son Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares Distantes Para allá No podernos Mirar Música Música Jugamos la misma carta Con diferentes apuestas Perdí hasta el alma contigo Por causa de mi torpeza En un altar En un altar Te tenía Todito yo Te adoraba Y tú Tranquila y feliz A gusto A gusto Me mancornavas Lo que es del César al César Lo que no sirva pa' fuera Tengo pa' ti dos monedas Y hoy según tú lo que valgas Ponles el precio que quieras Ponles el precio que quieras Ay parra No cabe duda Cuanto tienes Cuanto vales Música Habita ... ... De las primeras que grabé Se llama Voy a navegar Ya me fui muy lejos, vine a despedirme solamente mío, no sabes si algún día tenga que volver. Ay, te dejo todo, no me llevo nada, ¿pa' qué quiero cosas si al final del tiempo me acaba de ser? Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirigí, diles que me fui sin saber si quieres pa' dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo borre para siempre tu amor traicionero. Puede ser que un día llegue hasta vivir un amor verdadero. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirigí, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. ¿Dónde están las nueras? ¡Voy a caminar, voy a navegar! Para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. No cabe duda que el hombre no tiene ni para cuándo. jugando con la mujer, siquiera que salga a mano. El sol nació para todo, menos pa' la enamorado. Y tú me traes en tinieblas, siendo yo un gallo jugado. Lo que es del César al César, lo que no sirva pa' afuera. Tengo pa' ti dos monedas, y hoy según tú lo que valgas, ponles el precio que quieras. ¡Ay, ay, 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 que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan con pistolas a reclamar. Y yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzlar. Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 ay! ¡Esa aprieta yo la mando, sí, señor! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Se sufre pero se aprende verdad de Dios Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe, escogeré del mundo el peor de los caminos, y le diré a la gente que no nos conocimos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera, no puedo remediar. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande que tengo que matarlo. Escogeré del mundo, el peor de los caminos, y le diré a la gente que no nos conocimos. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe. Donde quiera que pongas tus ojos, me tienes. Donde quiera que pongas tus labios, me vas a sentir. Cuando veas que no estoy contigo, te vas a morir. Y entonces vendrás a buscarme, de rodillas gritando que vuelva, me lo vas a pedir. Cuando encierres el aire en una jaula, cuando bebas el agua en una red. Cuando baje Dios y me lo ordene, entonces te amaré. Un momento de calma en tu vida, jamás lo tendrás. Porque el aire, la tierra y el cielo, de mí te hablarán. Y mis manos por todo tu cuerpo, tú las sentirás. Y ese cuerpo sediento de mis besos, te dirás que vuelva, y me vas a buscar. Cuando encierres el aire en una jaula, cuando bebas el agua en una red. Cuando baje Dios y me lo ordene, entonces, entonces te amaré. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Yo me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. Ya me dieron dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero todo lo gasto porque quiero morirme como muere mi pueblo. ¿Qué me importa saber? ¿Qué se siente tener? Millones y millones si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones. Para hacerlos vibrar y llenarles otra vez sus almas de ilusiones. Mi poder es pagar que me quiera a mí y a todas mis canciones. De veras. Pero de veras, a lo mero macho, si yo tuviera que pagarle a Dios por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera. Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país podría pagarles tanto. Yo tengo una filosofía muy especial de la vida y siempre he creído que en ese mundo habemos dos clases de gentes. Los ricos muy pobres y los pobres muy ricos. Porque el dinero es tan vulgar y tan corriente que gracias a Dios y a todos ustedes de una manera o de otra siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la panza para que lo hagan. Y eso, no el dinero, su cariño, su respeto y sus aplausos, eso es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos. Para que el día que Dios me descoja digan con humildad. Nosotros somos hijos de aquel Señor que tuvo dos grandes vicios en la vida. Uno, trabajar mucho, mucho, darnos a nosotros todo lo que él no tuvo en su infancia. Y el otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida. Su respeto, su cariño y sus aplausos. Y poder despagar, su cariño, su cariño, su cariño, su cariño, su cariño, su cariño. Que le quieran a mí y a todas mis canciones. Y poder despagar, su cariño, su cariño, su cariño, su cariño, su cariño. Suez al baile, su cariño, su cariño, su cariño, su cariño, su cariño, su cariño. Vece a time,富ijPN, directo aquí, el Omar Poncho. Si el mayor paga con plata, Dios se los pagó su cariño. Pecaño, paga con oro. Lo económico, tremendo entre 2 millones de peñanos y embrucados. Los músicos contestaron, no lo sabemos tocar, valente y andas borracho, lo que quieres es pelear, valente andaba borracho y andaba escandalizando. Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado, el mayor le contestó, sea por el amor de Dios, la tuya es cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos. Salió el mayor para afuera, bastante muy irritado, valente tú no eres hombre, eres un ocasionado. Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola. Y a los poquitos momentos, seis disparos de pistola, valente está agonizando, dándole cuenta al creador. Salió el mayor, alzó los brazos al cielo y allí va el nacido al mayor. Vuela, vuela palomita, si no has de volar, detente. Estas son las mañanitas del mayor y de valente. Quisiera ser como tú. Que no sientes las penas. Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas. Vivir feliz como vives, llevando una vida, que todo el mundo te logia, que todo el mundo te admira. Pero la buena suerte no es para mí, porque con todo el alma me enamoré de ti. Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo, porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo. Quisiera ser como tú, que ya nada te importa. Andar buscando el amor con una y con otra. Hacer feliz a la gente con puras mentiras. Y ser el amo del mundo y ser el rey de la vida. Pero la buena suerte no es para mí, porque con todo el alma me enamoré de ti. Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo, porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo. Quisiera ser como tú, sin sangre, pero sin sangre en las venas. Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo de ti. Cuando salgo a los campos me acuerdo de un amor que yo amaba en un tiempo. Hoy la veo y me da sentimiento, sentimiento por su ingrato amor. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre y tirado a los vicios. Te lo juro, borracho y en mi juicio. Que otro amor como el mío no lo has de allá. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre y tirado a los vicios. Te lo juro, borracho y en mi juicio. Que otro amor como el mío no lo has de allá. Voy a jugarle un albur a mi mala suerte. Para ver si le gano, porque la verdad ya me trae de encargo. Tal parece que yo no tuviera derecho a la vida. Como me hace vivir entre penas y tragos amargos. Se ha desatado de pronto sobre mi vida. Una lluvia de penas, de penas tan grandes que ya no aguanto. Hay momentos que casi llorando al cielo pregunto. ¿Qué mal hice que con tanta fuerza me está castigando? Mala suerte, mala suerte. Hoy te juego hasta el alma en mi albún. Mala suerte, mala suerte. Va mi resto porque hoy pierdes tú. Voy por el mundo luchando contra el destino. Poco a poco, poco a poco mi vida se va consumiendo sin esperanza. De poder alcanzar tan siquiera por unos momentos. El calor de un cariño sincero que abrigue a mi alma. Mala suerte, mala suerte. Hoy te juego hasta el alma en mi albur. Mala suerte, mala suerte. Va mi resto porque hoy pierdes tú. Voy a jugarle un albur a mi mala suerte. Ya me voy de esta tierra invano, tierra mala. Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas. Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades. Todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento. Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas, que sea pa' siempre. Ya no quiero que regrese. Porque en tierra que ya es mala, mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento. Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas, que sea pa' siempre. Ya no quiero que regrese. Porque en tierra que ya es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece. Si me vas a dejar, si con otro te vas, no hagas lenta mi espera. Lo presiento, ya ves, por tu modo de ser, porque así tú no eras. Yo no sé qué pasó, pero sé que tu amor no es sincero conmigo. Habla claro, mi bien, que yo entiendo también cuando cansa un cariño. Otra noche contigo, y charlar como amigos, solo quiero de ti. Para hablarte con calma, y abrirte mi alma, y te encuentres ahí. Y después de todo esto, yo también te confieso, si no crees en mí, que me voy de tu lado, aunque ya he comprobado, que me muero sin ti. Madrecita mía, tu hijo sigue sufriendo mucho, ¿verdad, Dios? Otra noche contigo, y charlar como amigos, solo quiero de ti. Para hablarte con calma, y abrirte mi alma, y te encuentres ahí. Y después de todo esto, yo también te confieso, si no crees en mí, que me voy de tu lado, aunque ya he comprobado, que me muero sin ti. Que lejos estoy del suelo, ¿Dónde he nacido? Tu inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verme, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. O aloja el viento. Aunque me cueste la vida, al fin, que nada se pierde, Juro que voy a matar a mi infeliz perra suerte Después me voy a enterrarla en el panteón del olvido Y entierro junto con ella a tu maldito cariño Si por matar a mi suerte Diosito me pone preso Yo tomo como abogada a la virgen que más quiero Mi virgen guadalupana que me libró de tus besos Voy a bañarme en cariños de los amores más bellos Luego me voy a envolver en un sarape de besos Después me voy escogiendo lo mejor del mundo entero Al cabo con mi guitarra no necesito dinero Si por matar a mi suerte Diosito me pone preso Yo tomo como abogada a la virgen que más quiero Mi virgen guadalupana que me libró de tus besos Por los campos de Morelos Se escucha cantar al viento Un canto que no envejece Un canto que se hace eterno Emiliano está en los cerros Emiliano no se ha muerto Su cuna fue Anenecuilco Cuna humilde y sureña Allí nació la justicia La esperanza y el camino Allí nació Emiliano El caudillo campesino Un puñado de valientes Siguieron a Emiliano Se alzaron contra Porfirio Después contra de Madero Para él primero el pueblo Y su gente fue primero Las leyes para Emiliano Nunca fueron letra muerta Y le indignó el martirio Y la muerte de Madero Caló de nuevo a los montes A su gente contra huerta ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva Emiliano! Como a las tres de la tarde De un 10 de abril lo mataron ¡Viva Emiliano! ¡Viva Emiliano! ¡Viva Emiliano! ¡Viva Emiliano! El campesino De Emiliano El guerrillero Se fue muriendo el hombre La leyenda fue naciendo 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 Y yo vivo La leyenda fue naciendo Y yo vivo La leyenda fue naciendo La leyenda fue naciendo De los amores Y yo vivo Y yo vivo como abogado La leyenda fue naciendo 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 La leyenda fue naciendo